¡Suscríbete! Después, después de un ratito más voy a andar todo desenfocado Y no por culpa mía, sino porque, no sé, lo dejo ahí nomás Vamos a hacer una verdadera fiesta en este Mentiras Verdaderas Y toda fiesta tiene buenos invitados Mujeres atractivas y hombres buenos para el huevo perrito Y ya te di una pista ahí para dónde viene la noche más o menos Quiero comenzar con las mujeres Quiero darle la bienvenida a quien se hizo conocida en nuestro programa En la Comedia Sin Censura, específicamente con el personaje de Amanita Actriz Belén Díaz, está en Mentiras Verdaderas Hola, ¿qué pasa, Coloco? Hola Pide un poco de respeto, entra y la empiezan a gritar al tiro Bonito Yo pedí que esto era como una suerte de malón Todos los que vinieran traían una cosita para aportar ¿Qué trajo usted? La champán La champán O sea, podemos decir que tenemos champañazo esta noche ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Estoy callando! ¡Estoy muy bien! Todo mi asiento Lindo, está preciosa Muy bonita Recibiendo el año ¿Trajo calzucito amarillo? A ver, déjame ver ¡Tarán! ¡Ah, bueno! Bien, me gustó Yo pensé que los traía puestos Después me los pongo Pensé que si iba a ser un macatón droga Lo iba a sacar así como... Pero me los puedo poner durante la noche ¡Ah, me gustó! O sacar quizás Vamos Vamos con un próximo invitado Vamos a ir con un hombre ahora Conocido por su personaje en Los Venegas Lo hemos dicho acá en otras ocasiones No sabemos hasta qué punto llega el compadre Moncho ¡Oh, Adriano Castillo! ¡Compadre! Profesor, ¿cómo está usted? Permita Permítame Hola ¿Cómo está usted? ¿Vengo a una fiesta o no? ¿Vos está saludando a Alan? ¡Súper bien! ¡Qué bueno, compadre! Bueno Tengo que trajo algo para comentar ¡Mira lo que traje! ¡Qué bonito! Y yo estaba... ¡Uy! Yo quería... Yo quería impresionarlo poco ¡Poco! ¡Qué impresionante! Yo estaba preocupado porque en la fiesta no había globo Pero ya se solucionó el problema Muchas gracias Oye, qué linda ¿Cuál es tu nombre? Coco 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 con acento Coco con acento ¿Eres chilena? Soy una mezcla Mi padre es molato Mi mamá es chilena Es blanchita como la linda Qué lindo ¿Puede ser una vueltecita a la cámara? Mira 2012 2012 que se va 2014 que recibimos ¡Cococita! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y salta ¡Salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, y salta! ¡Las acordé! ¡Directa, jóvenes! Linda, Coco Oye, ¿te puedes quedar por aquí? ¿A dónde? ¿Por aquí o por ahí? ¿Dónde quieres que me pongas? De nuevo No sé, no sé si por ahí Que estuve desprevenido De nuevo, por favor Derecho Derecho Dado izquierdo ¿Ya? Frente ¡Oh, carajo! Palmeo, frente Espérenos por aquí Nosotros la vamos a estar llamando A participar de esta fiesta también ¿Ya? Me encantaría participar Sí, por supuesto Gracias, Coco ¡Qué linda! ¡Gracias! ¡Qué lindo regalo! Después hace Adriano también y después los saluderos ¡Cococita! ¡Cococita, Cococita! Caramba Ya, permiso Ahí aquí Y los camarógrafos ¡Panchito! Un besito a los chiquillos A los camarógrafos Sí, también Los camarógrafos Son todos asexuados ¿Quieres saludar? Somos los caracoles Saluda aquí a los caracoles Los caracoles Saluda, mira Para saludar a este camarógrafo Hay que acercarse y hacer así ¡Hola! ¡Hola! Ahí se saluda ¡Venga! 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 ¿Quieres saludar a este otro camarógrafo? ¡Venga! Saluda a este camarógrafo Se dice así ¡Hola! ¿Pero cómo estáis? Soy alérgica No se nota que está con el pechito tomado ¡Cococita! Ya vamos por usted, Coco ¿Ah? Ya Y atención Que también Quiero invitar ¿Dónde quiera? Aquí Aquí ¿Panché? ¿O sea, que le puedo pedir algo? Para que aquí se asentaron a invitar Pues, Panchito Toda era una emisión difícil ¿Puede entretener a Coco Por mientras ella vuelve a... ¿Sí? ¿Se conoce a Panchito? Ahora lo voy a conocer Se conozca a Panchito, miren Vamos a conocer a papá Sí, se conozca a Panchito Cuídemela, Panchito ¿Ah? Pobre Pancho Otra mujer hermosa Preciosa Actriz también Como Belén Y que es amiga ya de nuestro programa Es la maravillosa La sublime ¡Pereales! 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 Ah, quiere pedir un pololito Al próximo año Pensaba compartirlo Cuando me lo pusiera Pero después de la Coco ¿Caillé? No, que allá Hay cosas que mostrar ¿Se va a poner ese calzucho? No sé Yo creo que pasa Segundo plano No, estás loca Tú siempre estás en primer plano Adriano ¡No, no quiero! Estoy aquí ¡Adiós! ¡Que se lo ponga! ¡Ay, qué... Recreación, cierto Recreación Que se lo ponga Que se lo ponga Digo yo que haga un ensayo Ponte que le quede mal Yo pensé que íbamos a hacer Un programa serio Y despidiendo el 2013 Y nos lo desordenaron Todo de inmediato Y a propósito de desorden Un hombre Que es la oveja negra De la familia Música de tensión Por favor Cuando le pedí A Adriano Que embajera alguna cosa Para comer Y luego con Coco Y al negrito Le pedí cositas Para tomar No sé con qué va a llegar Tranquilito perrito Para porre Para Negrito Piñera ¡Está en mentira verdadera! ¿A quién es por acá? ¡Oh! Grande negrito Para que empecemos bien el año Un hombre Lo escatimos en gasto Este dominguito lindo Este 2014 Se viene a todo cachete Guachito perrito Para porre Para Oye, estamos bien acompañados Vamos a ir acompañados Te, 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 te Te, te Te, te Está rica la Teresita Y la Belencita La Belencita Está como para Oiga De tanto decir Belencita No se ha confundido No, ya No, ya me confundí Y es un padre Moncho También me sirve Pero después de la serie En la mañana Se notan Se notan los años Que el libro Piñera trajo Hasta para mañana En la mañana Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Oiga Oiga Está como una amiga Por favor Un placer Toma asiento Queda poquitito ya Queda poquitito ya Negrito Salude por lo menos Por eso tanto No se pare Por favor Queridos amigos Ya estamos reunidos Quienes vamos a ser Los protagonistas De la fiesta Nos vamos a tomar Unos traguitos Vamos a conversar Como me imagino También ustedes están En su casa Al borde de la parrilla Con la tele prendida Acompañándonos En esta despedida El 31 de diciembre De 2013 Chao Se acabó Se viene El 2014 Y para ir calentando El ambiente Para que vayamos bailando Chiquillos Vayan armando las parejas Vamos a escuchar La mejor música bailable Que acostumbrábamos Escuchar también Aquí en Nuestros Mentiras Verdaderas Tuvimos a las bandas Aquí mismo Nuestro estudio Así que pare ese desasiento Levante las pompas Y póngase a bailar ¡Duro! Chiquillos Como el dinero aquí En la teta de color Solamente para ti Un saludo para ti mamá Un saludo para ti mamá ¡Arrrrri-riva! Arrrrrrrri-riva Mentira, mamá, mentira, papá Mentira, mamá, mentira, papá Mentira, mamá, mentira, papá Yo soy un poco cariñoso Que pasa, mamá, lo que pasa, papá Yo soy un poco cariñoso La gente me dice, la gente me habla No seas tan valido La gente me dice, la gente me habla Chulito Deje meter el famo y largo Hasta la de la dolor Chulito la conga ¿Cómo dice? Como el pato seco mi amor Prendí con el aubacariño mi amor Prendí con el agua como el aubacariño mi amor Rendí con el agua como bato seco 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 Con el agua cariño mi amor, con el agua un guapando peco Con el agua cariño mi amor y nos vamos cachito Uno, dos, 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 tres, 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 cuatro, cinco, seis, 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 siete Un, dos, tres, cuatro Cumbia Música Papi, 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 deja de fumar Porque cuando sea grande un cáncer te va a dar Y como dicen papi, 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 deja de fumar Porque cuando sea grande un cáncer te va a dar Y a lo mejor sacate uno bueno, uno bueno guacho Unos trastillos, uno pa' gozar Hay uno verdecito ahí como el hulu Y uno verdecito como el macaque Y pa' volar tan alto como un avión de deadline Y pa' volar tan alto como el Robin Hood Ese huevo no vuela a peligro al pascual Ese huevo no vuela, pero igual pascual Ese huevo no vuela, pero puta que fuma Ese huevo no vuela, pero igual pascual La vamos a hacer aquí también Mándale varas y dale vida Los que no saltan son policías Y los que no saltan son policías parece Y los camarógrafos son policías parece Y los que no saltan son policías 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 Va a volar tan alto como el Robin Hood Me soñó un naranja, a perigo al Pascual Aunque yo siendo evoca, usted no me reconozca Así que babi, 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 deja de fumarla porque cuando sea grande Casi te va a dar, así que babi, 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 deja de fumarla porque cuando sea grande Casi te va a dar, río Música Música A la cancha me voy, me voy a alentar Al equipo que llevo en el corazón Tengo mi camiseta, también tengo el tambor y unos papelitos para la motivación Ya estamos preparados para ir a ver al campeón Y tengo una jornada para ir a su lloro Yo te quiero, con locura y pasión Te llevo en el alma, un tatuaje, en la espalda y en el corazón Yo te quiero, no te defraudaré En las buenas y malas, si pierdes o ganas de seguir Cumbia Yo te quiero, con locura y pasión Te llevo en el alma, un tatuaje, en la espalda y en el corazón Yo te quiero, no te defraudaré En las buenas y malas, si pierdes o ganas de seguir Pa' la cancha me voy, me voy a alentar Al equipo que llevo en el corazón Tengo mi camiseta, también tengo el tambor y unos papelitos para la motivación Ya estamos preparados para ir a ver al campeón Te llevo en el alma, un tatuaje, en la espalda y en el corazón Yo te quiero, no te defraudaré En las buenas y malas, si pierdes o ganas de seguir Cumbia Yo te quiero, no te defraudaré En las buenas y malas, si pierdes o ganas de seguir ¡No te defraudaré! ¡Nos performer en el alma… ¡Nos fundraales! ¡Nos T降la ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Ven, cabalucos y urutubias! ¡Albañil y alarguitas! ¡Hasta la muerte, pues! La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada... La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada... Apenas paga la vida, fin de mes no va a llegar... La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada... ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que pagar, a riendo, ¡eh! ¡Vamos! 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 Me muera, me desespero, una maquinita para ser cero La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada Apenas paga la vida, a fin de mes no va a llegar La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada ¡Eso, Ré! ¡Vaya! 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 Tengo que pagar a riendo, que la voy a llegar también Siempre están debiendo, que voy a cobrar a quien Tengo que pagar a riendo, que la voy a llegar también Siempre están debiendo, que voy a cobrar a quien Para llegar al mundo, para tener familia Hay que pagar, no va a dar el hambre Hay que pagar, hay que pagar Me muera, me desespero, una maquinita para ser cero La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada Apenas paga la vida, a fin de mes no va a llegar La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada ¡Para arriba los precios! La leche, la arroz y el pan Pá abajo los suelos Al suelo la bendida Uy, para arriba los precios La leche, la arroz y el pan Y para abajo los suelos Al suelo la bendida ¡Eh! ¡Pumpa! ¡Eh! ¡Pumpa! ¡Eh! La plata no vale nada, no vale nada La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada, no vale nada La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada, no vale nada La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada Todas las armas que andan penando Mando matar, mando matar, mando matar Ahora tienen que pagar Mando matar, mando matar Mando matar, ahora tienen que pagar Porque andan diciendo que es mejor si es peor Porque andan diciendo que se debe hacer Escucha lo que te canto Pero no confundí este llanto que canto Y él habla de privilegios superiores, imperiores Una rosa soberana, digna del poder O se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para dejar de ambiciones de poder Con la memoria intacta y el puño levantado Víctor Cara, presente Ay, todo lo que hicimos, lo que recorrimos juntos Y las cosas que quedaron por hablar cuando te fuiste Nunca me dijiste dónde Esperarte pa' volvernos a encontrar Cuántos momentos, cuántos recuerdos quedan Muchas cosas que no pudimos hablar Estoy perdiendo por acto al siempre Y café y carnet que tenía que cambiar Tu madre decía bien, no te juntes con Gabriel Mala junta, tiro al aire, fracasado, chamullento Tu padre sabía que yo no te veía ni ver Y es que no entendía para dónde iba la vida Y cuando quiera te paso a buscar al lugar donde sea Hoy tengo ganas de volver Cuando quiera te paso a buscar al lugar donde sea Hoy tengo ganas de volvernos a encontrar Aguante la red, muchas gracias amigo Ay, todo lo que hicimos, lo que recorrimos juntos Son recuerdos que prefiero olvidar cuando te fuiste Nunca me dijiste dónde Esperarte pa' volvernos a encontrar Te estoy perdiendo por actuar siempre Lento, no fijarme que tenía que cambiar Te fuiste yendo sin entender que siempre Seguiré siendo el que nunca Cuando quiera te paso a buscar al lugar donde sea Hoy tengo ganas de volver Cuando quiera te paso a buscar al lugar donde sea Hoy tengo ganas de volver, no tengo atrás Hoy me contaron que estuvieron caminando de la mano Por un amigo al que le ha ido muy bien Y es que tiene un buen trabajo, anda en un lujoso auto Posee lo que le llaman nivel Yo aquí sigo esperando en una esquina Para verte distraída sonriendo como ayer Y es que yo quiero que salgamos a caminar A reírnos juntos en la plaza o en un bar Cuando quiera te paso a buscar al lugar donde sea Hoy tengo ganas de volver Cuando quiera te paso a buscar al lugar donde sea Hoy tengo ganas de volvernos a encontrar Hoy tengo ganas de volvernos a encontrar Lajalba recordar ¡Ey! Muchas gracias amigo ¡A ver! Sí, chiqui de la vida Noto complicada, Belencita Al medio hoy de las dos torres gemelas Que la están, pero... Cortejando y acechando A Belencita, para mi compañero mucho Le vamos a hacer un pal tamayo Exactamente Pero más que quedaste tú más libreta para acá Te lo agradezco mucho Usted se libró, pero más ratito Falta mayo tomate Quiero hablar muchachos Sobre este año y vamos a partir analizando Cuál ha sido para ustedes el mejor Y el peor personaje del año Tereales, por ejemplo, para ti ¿Cuál fue el mejor personaje, el más destacado? Qué difícil Porque no, me voy a olvidar Como que no se acuerda dos semanas atrás O sea, bueno, Mandela Que murió hace poco, inevitablemente Podría ser el mejor O para mí el más El más admirable De los personajes que estuvieron en la palestra este año Aunque sea porque se murió Yo te diría que las dos candidatas a la presidencia A mí también Me impresionaron por su valentía, fíjate ¿Sí? Las dos, sí Yo tenía claro desde el comienzo por qué no iba a votar Y ganó mi candidata, pero yo creo que las dos Se atrevieron Pero además estoy O sea, cuando Evelyn Matei dice Reconozco como personalmente la derrota Y tú, la encontré No había escuchado nunca un candidato de la derecha Ni de la concertación decir eso Asumirlo como una responsabilidad personal Yo las encontré las dos Súper correctas, admirables ¿Y el peor, Tere? El que te dejó ahí, pero con la bala pasaste 2013 Es que más que un personaje Hay algunos políticos cuando se cerruchan el piso entre ellos mismos Entre los mismos partidos que me da como vergüenza ajena Pero son más como cosas que pasan Como por ejemplo La discriminación contra los mapuches O no sé si se acuerdan del caso de un cabro que era profesor de un colegio Como por Casa Blanca Que hacía clase de literatura y poesía Y les leyó un poema de Redolet Ah, sí A unos estudiantes y Perdón Y lo echaron del colegio porque decía Conchitumare decía el Sí, decía otra peor Pero, pero, claro Ah, ya Yo pensé que decía Pero no era tan terrible Era un poema de Mauricio Redolet ¿Me entendí? Entonces, eso es como Pequeñeces de mente Adriánito Castillo ¿El mejor y el peor del año? ¿O la mejor y la peor? Mira, yo estoy de acuerdo con Tere ¿Ya? Indudablemente que los dos personajes Ya se la está joteando el tiro ¿Ves? Empieza a estar de acuerdo con la mujer No, no, no Es que yo creo que Este año fue muy particular para Chile Estamos en un momento histórico Se produjo una elección Triunfó la presidenta Bachelet Y yo creo que el personaje del año Seamos muy optimistas Y deseémosle lo mejor Para el 2014 y adelante Hasta el término de su mandato La presidenta Bachelet ¿Y la peor o el peor? El peor yo lo voy a Voy a hablar en términos genéricos Yo creo que son todos esos pelotudos Que han matado, han asesinado a mujeres Ah, ya Los femicidas Los femicidas son lo peor del año Que ya no sé el número en que van Pero espero que no siga aumentando Y ojalá que el 2014 haya mucho menos también Mucho menos, ojalá no haya ninguno Ojalá haya ley, perdón Ley de aborto terapéutico Porque el caso de la niñita embarazada por el padrastro también Fue un caso heavy este año Pelecita El mejor y el peor Voy a partir por el peor A ver El peor para mí es Marcel Clod y sus deudas Vota usted por Marcel Clod o no? No Ah ya, no fue que se haya defraudado de él No, no, porque me tocó trabajar directamente con la gente de La Franja Un gran amigo mío era el director Entonces yo sabía como este problema que tenían ellos de los cheques sin fondo Y nada, pues me parece horrible Y el mejor El mejor tuvo Jan Filipe ¡Eeeh! ¡Por supuesto! ¡Gracias! Lo querido Jan Filipe Cretón El mejor animador Aunque no se había ganado un copime de oro ¡Crupa Vera! Mi jefe No, mentira ¡Castigue esa pira! Negrito Piñera El mejor y el peor Hay varios perritos Yo tengo varios en la lista El peor El más desordenado Lo tenemos al lado Lo tenemos al lado Aquí mismo Está electrocutado La más rica está en la calle también Bueno, hablando en serio A nivel televisivo Y reconocido en todos los programas Y en todas las redes sociales Como animación y conducción Usted va a choper ¡Gracias! Jotapé ha tenido un año La Raja Vencito Lindo Y espero ahora que le paguen Como corresponde ¡Gracias! ¡Gracias, perrito! ¿Puedes seguir ganando 20 millones mensuales? ¡Atajando esa miseria! Aparte de eso La parte humorista La parte cineasta Yo creo que Estefan Kramer Es uno de los grandes Este año ¿Estamos de acuerdo? Y tú te podrías nombrar Mandela también Que yo lo admiro tremendamente Obvio Y... ¿Sabes cuál te va? ¿Cuál fue Penca del año? ¿Cuál? El que hacía lenguaje de sello En el funeral de Mandela ¡No! ¡Penca! Oye, un chanta Ahí, ahí Malo ¿Qué crees que se hizo Frenzy, eres crénico al final? No, tenía causas anteriores Y todo Oye, a propósito De lo malo Yo creo que el peor de todo El año pasado Te hace un poquitito nomás ¿Cómo fueron a soltar a ese huevón? El Piña El Piña, huevón Malo ¿Cómo se le ocurre Y soltar ese huevón Tenía que quedarse En la casa Se va toda la vida? ¿Yo dónde lo pillé? ¡No, pero negro! Voy a castigar Con su misma medicina Le voy a dar su merecido Se vienen las cábalas Para el próximo año ¿Qué es lo que hacen ustedes? Cada uno de ustedes Pero antes de eso Quiero ponerme de pie Para colgarme Lo que dijo Negrito Piñera Y la Belén Que bueno, me mencionaron a mí Pero yo soy la cara visible De todo un equipo Y quiero agradecerle de verdad A toda la gente Que nos dio una tremenda sintonía Este año Que nos dio mucho crédito Informativo, periodístico De entretención Este programa Lo hacemos para ustedes Si a ustedes les gusta La misión está cumplida Así que de verdad Queremos agradecerle a todos También los que creyeron En este proyecto Que cambió Se fue mucha gente Llegamos muchos nuevos Y ustedes siguieron ahí Fiel a la pantalla de la red Y al Mentiras Verdaderas Gracias total Y lo esperamos también En el 2014 Nos vamos a ir A una pausa comercial Y ya regresamos hablando De las cábalas Que se vienen Para el próximo año Que es lo que hacemos cada uno Agarramos las maletas Comemos lentejas Nos ponemos los calzones Vamos a ir Más que una pausa comercial Una pausa musical Vamos a bailar Como merecemos Como acostumbramos En nuestro programa Aquí tiene música Para que se levante Esa silla Suelte un poco la piscola Y esperamos el 2014 Con así el ritmo Y seguirá el sol Hoy decidí romper cadenas Quiero escapar de mis quimeras De la rutina De la vida que elegí Borrarte de mis recuerdos Corrarte de mis recuerdos Sería ideal Para vivir un solo momento De libertad Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera Con mi tiempo Sin ataduras que me quiten Mis momentos Quiero ser libre Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y no me importa Lo que piense El mundo entero Será la soledad Mi calma De mi consuelo Hoy decidí Dejarlo todo Recomenzar Pero a mi modo Quererme un poco Y pensar también en mí Quisiera tener mis alas Para poder volar Y así vivir un solo momento De libertad Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera Con mi tiempo Sin ataduras que me quiten Mis momentos Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y no me importa Lo que piense El mundo entero Será la soledad Mi calma Y mi consuelo Baila la cumbia Baila la cumbia Con sabor Y hacer lo que yo más quisiera Y hacer lo que yo más quisiera Con mi tiempo Sin ataduras que me quiten Mis momentos Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y no me importa Lo que piense El mundo entero Será la soledad Mi calma Y mi consuelo Y para todos los borrachos de Chile En esta fiesta patria Vamos a tomar como rey Pisa, empanada Y mucho vino Aro, 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 aro Brindo y dijo un picaflor Brindo y dijo un picaflor De tanto que ha picado Y de todo lo que ha picado Hasta el pico Y a donde están Que no se ven Y los que quieren tomar como rey A donde están Que no se ven Y los que quieren tomar como rey A donde están Que no se ven Arriba, arriba Los que quieren tomar como rey A donde están Que no se ven Y saltando Saltando Un, dos, tres A donde están Que no se ven Y los que quieren tomar como rey A donde están Que no se ven Y los que quieren tomar como rey A donde están A celebrar Y que juntos nos tapemos la bonita A celebrar A celebrar Y que juntos nos tapemos la bonita Quiero brindar Ay, por ella Que se me ha dicho Yo la tengo en la cabeza Quiero brindar Por ella Que se me ha dicho Con laこれは Que no se ven Que no se ven Tomando cerveza Y voy a volar A ver Que no se ven Y la voy a olvidar Y juntos mis cabrón Seguimos jugando A donde están Que no se ven Y los que quieren tomar como rey A donde están Que no se ven Y los que quieren tomar como rey Aunque también se ve, que no se ve ni los que quieren tomar como rey. Aunque también se ve, que no se ve ni los que quieren tomar como rey. Vamos a cantar entonces todos en la casita con las palmitas para arriba y los que están en el fondo también con las manitos, palmitas, palmitas, palmas, palmas y dulces. ¿A dónde están? Que no se ve ni los que quieren tomar como rey. ¿A dónde están? Que no se ve ni los que quieren tomar como rey. ¿A dónde están? Que no se ve ni los que quieren tomar como rey. ¿A dónde están? Que no se ve ni los que quieren tomar como rey. ¿A dónde están? Que no se ve ni los que quieren tomar como rey. Te amo a un droga, adicto sin drogas y me he quedado Aprovechate con mi querido su cariño, mira como ha dejado su brillito, pasanado Me encanta la bebida, va a sacarme toda la ira, que me embeña, me domina y limpia el corazón Ya, ya, debo casi de estar, la pena y el dolor, la derrota y tu traición Con eso aprendí, y no volveré a caer en la trampa del amor ¡Aso! ¡Síganme que chorra! ¡Aso! ¡Síganme que chorra! ¡Síganme que chorra! ¡시ganme que chorra! Vino desde el norte, deja brinco a la capital Soñando que allá en su tierra lo podrían ver ganar Vino desde el norte, deja brinco a la capital Soñando que allá en su tierra lo podrían ver ganar De Argentina se fue pa' Italia, y de Italia hasta Cataluña Quiero ver las manitos arriba cantando el teguro que dice El niño maravilla, que brilla, que brilla, que brilla Llego de tuco, 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 pilla Dominando el valor, que en la ya lo matamos El niño maravilla, que brilla, que brilla Tuco, 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 pilla Dominando el valor, que no mantiene el corazón Y las manitos ahí, 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 ahí Y arriba, arriba, arriba la manito, porque esto es La mentira maravilla, de paso y no maravilla Y lleva el grito de gol adentro del corazón Va a cantar a la blaugrana, que es maravilla ya llegó Y lleva el grito de gol adentro del corazón Para cantar a las bravadas que maravilla ya llegó Se fue pa' Italia y de Italia hasta Cataluña Y quiero ver las manitos arriba a cantar de este coro El niño maravilla que brilla que brilla que brilla Como mi maravilla que brilla que brilla como tu copia Como mi maravilla que brilla que brilla como tu copia Como mi maravilla que brilla como el que me aguante el corazón Que te acasa que levanto la mano el que quiera vacilar Es la vida verdadera yo levanto la mano y no te dejo alentar Ya tienes que bendito ya no Que levanto la mano el que quiera vacilar Que un saludo y no alcobura Que levanto la mano el que quiera vacilar Que levanto la mano el que quiera vacilar que me mando por la noticia de los fracos me mando por la vida ¡Vamos a seguir el ritmo de la noche! ¡Y se nos aprovechó! ¡Gunias! Y para todos los que les gusta el vino, la empanada y la chicha, mentira verdadera se pone con la carne, cabrón. ¡Venga! 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 Los dueños de la isabra, de los bancos, los que lucran con la educación, vamos arriba muchachos, como dice, y como dice el rucio, y ahora vamos a bailar, este ritmo cumbianchero, y ahora vamos a bailar, pa' formar este calabro, muévanse que aquí les traigo, el mensaje de los cabros, somos músicos, artistas, estudiantes, y obrero, todo tu sucio dinero, estafaste a nosotros, a lo menos sindicados, pero ahora nos casamos, ahora estamos enojados, tu idiota de la multitienda, delincuente de etiqueta, me metiste en tu negocio, y ahora te dejo mi letra, Yo no quiero que te maten, ni quiero que te maltraten, hoy venimos a cobrarte, hoy queremos que nos paguen, y yo quiero que paguen, yo quiero que paguen lo que tienen que pagar, yo quiero que nos paguen, porque yo quiero que nos paguen, paga, paga, Yo quiero que tú paguen, lo que tú me debes, paga, paga, y que les devuelvas, lo que le robaste a mi gente, paga, 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 yo quiero que tú paguen, y que te caguen, porque estamos en la calle, pa' cobrarte el detalle, Lleva la cumbia, para que paguen lo que tienen que pagar, para que paguen lo que tienen que pagar, oye la polar, tú tienes que pagar. Tienes guardias que vigilan, que no te robe la gente, pero tú eres un asco, que le roba a sus clientes, eres una pobre rata, lo tuyo no tiene nombre, te aprovechas de la gente, te aprovechas de los pobres. Y ahora abajo, desde aquí de la red televisión, desde el programa de la contingencia, mentiras verdaderas, nos vamos a ir abajo y le vamos a dar el mensaje al caballero que está en la Alameda, al que está en la casa de gobierno y le vamos a decir aquí también que todo Felipe Castro, que así como él cree que el señor lo hace bien, nosotros no estamos de acuerdo con eso y dice, Tú no eres mi presidente, nadie cree en tus promesas, para ti nosotros somos una más de tus empresas, y este es nuestro mensaje de cumbiero libertario. La verdad está presente en todos los escenarios. ¡Paga! Yo quiero que paguen, yo quiero que paguen, yo quiero que paguen, nosotros, nosotros queremos que nos paguen, ¡Viva! ¡Paga, paga! Yo quiero que tú paguen lo que tú me dejes, paga, paga, y que le devuelvan lo que le robaste a mi gente, paga, paga. Yo quiero que tú paguen, yo quiero que paguen lo que tú me dejes, paga, paga, y que le devuelvan lo que le robaste a mi gente, paga, paga. Yo quiero que tú paguen y que te callen, porque estamos en la calle, pa' cobrarte en detalle. Y en la casa, todos con las manos para arriba, para que paguen lo que tienen que pagar, todos los indignados de la casa con las manos para arriba, para que paguen lo que tienen que pagar. Por ejemplo, para que paguen los policías infiltrados que disparan balas perdidas al estudiante chileno, que paguen, y que paguen lo que tienen que pagar. Los presidentes que no cumplen, que paguen, el dueño de la multitienda, que paguen, y los dueños de la ISAPRE, que paguen, los dueños de la SFP, que paguen, el presidente que no cumple, que paguen. Y el policía infiltrado, que paguen, el presidente que no cumple, que paguen. ¡Paga! 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 ¡Pago! ¡Paga! 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 ¡ Y como dice, toma el joven ¡Hola negro! ¡Hola negro! ¿Ya un arte se baila exótico de Rusia? ¡Baila Rusia, baila! ¡Baila Rusia, baila! ¡Baila Rusia, baila! ¡Baila Rusia! ¡Baila Rusia, baila! ¡Y ahí fue que apareció lo más hermoso que como dice! ¡Glandecino! 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 ¡Uno! ¡Así se me dio el camino! ¡Uno! ¡Así! ¡Dónde el fin! Y desde Meritilla, para todo Chile, el baile del león ¡Dale, león! ¡Baila, león, baila! ¡Baila, león, baila! ¡Baila, león, baila! ¡Baila, león, baila, mi amigo que está en la casa! Quería yo seguir tomando pero me cerraron la botillería Quería yo seguir tomando pero me cerraron la botillería Así que partí a buscar una por todos lados de la ciudad Así que partí a buscar una por todos lados de la ciudad Pero estaba todo cerrado y no quedaban botillería Y yo como, o sea, no he cerrado No quedaban botillería y entonces fue que me dijeron Que había una remota posibilidad Y entonces fue que me dijeron que había una remota posibilidad Y ahí fue que apareció lo más hermoso que me diseñó ¡Glandecino! ¡Glandecino! ¡Uno! ¡Así se me dio el camino! Un oasis donde al fin pude encontrar para tomar El sagrado brebaje ancestral ¡Glandecino! ¡Glandecino! Un oasis en medio del camino Y un oasis donde al fin pude encontrar para tomar El sagrado brebaje ancestral La noche no muere, la fiesta no muere Los sueños no mueren, no mueren la carata La noche no muere, la fiesta no muere Los sueños no mueren, no mueren la carata La noche no muere, la fiesta no mueren, no mueren la carata La noche no muere, la fiesta no mueren, no mueren la carata La noche no muere, la fiesta no mueren, no mueren la carata La noche no muere, la fiesta no mueren, 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 Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar esta cumbia Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar este ritmo Este ritmo tienes que gozar De aquí, vaya, de aquí, vaya Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Tienes que bailar este ritmo ¡Aplica! Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mira mi vida si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Y vuela, vuela por otro rumbo Sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Que mis sueños se irán contigo Te amaré, te amaré Te lo juro, te quiero Siempre te amaré, no hay otro como tú Te pido por favor que me perdones Que no me abandones, te lo pido por favor Te amaré, te amaré Te lo juro, te amaré Te amaré, te amaré Te lo juro, te quiero Make it make it make it look Para ti El recorrido American Sound La tardece apuntando la noche se acerca ya La música va empezando, vamos, vamos a bailar Cumbia, cumbia, yo no quiero pasar Cumbia, vamos a ver, tiene cualquier sensación Venga, 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 venga I'm gonna say I'm free, I'm free Rico, rico Y de ti te quieres de mi amor Soy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor Toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor Toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor Toda la noche Y todos los dos, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, aún así Esto es, América Sound, sound, sound What's up? Eh, 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 eh Tú estás aquí, haciéndome llorar Haciéndome sufrir, haciéndome pagar por una mentira Que te han dicho a ti No permitiré que te vayas así, que te vayas con él Que me dejes a mí porque se te ha ocurrido Hacerme sufrir Así, así Rico Tu partida cancionera, mi amor, me descarra el alma Me descarra el alma Tu partida cancionera, mi amor, me descarra el alma Ay, me descarra el alma Sound, fuerza Hey, 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 eso Tú no estás aquí, haciéndome llorar, haciéndome sufrir Haciéndome pagar por una mentira Que te han dicho a ti No permitiré que te vayas así, que te vayas con él Que me dejes a mí porque se te ha ocurrido Hacerme sufrir No, no No, no Por ti Tu partida cancionera, mi amor, me descarra el alma Ay, me descarra el alma Tu partida cancionera, mi amor, me descarra el alma Ahí, me descarra el alma Así, rico Otra vez Tu partida cancionera, mi amor, me descarra el alma Ay, me descarra el alma Tu partida cancionera, mi amor, me descarra el alma Me descarra el alma Palmas Así Chao Todo con la mano pina arriba Todo con la mano pina arriba somos cien Todo con la mano pina arriba somos cien Todo con la mano pina arriba somos cien Los papitos sacan, yo no es bueno, mamás Crédito com la cena, maine bale Sinta finida de maine Papi, 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 deja de fumar Porque cuando sea grande un cáncer te va a dar Y como dice papi, 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 deja de fumar Porque cuando sea grande un cáncer te va Mejor sacate uno bueno, uno bueno vaso Uno de aquí y otro, uno pago Así que sacate lo bueno, ¿qué? Uno bueno vallo, uno de anillos, uno pa' gozar Hay uno verdecito lindo, uno verdecito, ya muermos no sé Iba a volar tan alto, como un avión de piñera A volar tan alto, como el robo Me extraña más araña, ave de guardazgo Porque yo si no me gusta, si no me dice, ya no gusta Así que papi, 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 dejo de fumar porque cuando sea grande Así que papi, 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 dejo de fumar porque cuando sea grande Uca, si te iba a dar De regreso queridos amigos Cuidada, eso es Primero la receta de negro piñera para no envejecer ¿Cuál es la receta de negro piñera para no envejecer? Es muy importante no interrumpir nunca el tratamiento Muy bien, la tarea todas las noches Eh, ¿me entiendes, no? Parejito Parejito, tranquilito Estar bien acompañado Qué bueno Mucho sentido de humor, buena terapia Y pasarlo bien, pues perrito ¿Sabes lo que es importante también? 60 años, papá 60 años Y el compadre Moncho se dio vuelta ¿Qué año? 69 Se le dio vuelta al paraguas El compadre está en el año en que no nos vemos las caras ¡Buen año! ¡Buen año! Oye, lo que es importante también para recibir el 2014 como todos nos merecemos Son las cábalas ¿Alguna cábala en particular que practiquen todos? Chiquillos, tomen así Y las de viaje ¿Cuál es esa? No, de verdad, dos cosas Los churrines amarillos funcionan Si usted quiere una noche de pasión, sexual Churrines, calzoncitos rojos Pero te poniste tu tonelada amarillo o rojo En la vida, rojo, amarillo no Pero para el año nuevo amarillo sí Porque amarillo es como de Se supone que es para la pareja estable Cuando tú tenés ganas de eso Te ponés calzones rojos Y el rojo para que salte la liebre y ya Lo mismo que si prendí velitas rojas ¿Ya? Yo a usted le prendí harta vela Pero parece que a ocha hora No alcanzo ya a llegar Y la otra es la del viaje La maleta Yo el año pasado pasé el año nuevo en un avión Y viajé todo el año ¡Muy bien! ¿Que viajaste en vehículos o viajaste...? No, era en avión ¿Tú decís con algún consumo? Le vamos a cumplir un sueño Estos materiales Porque si viajó todo este año Gracias a una maleta Cocó, por favor Tráigame la maleta primero La maleta primero, por favor ¡Cocó! ¡La maleta! ¡Cocó! ¡Gracias, Cocó! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tremenda maletita, Cocó! ¡A ver, por favor! ¡Gracias, Cocó! Muchas gracias ¡Que le vaya excelente en su viaje! ¡Mande fruta! Voy a mandar fruta Voy a mandar fruta Por eso la maleta estamos a todo cachete Por eso, ¿eh? ¡Bien! ¡Está la raja la maleta! ¡Está la raja la maleta! Por favor, date una vuelta en el estudio Para que se te cumplan los viajes para el 2014 Si Gaya ríe un avión Ya, mi amor Lo peor es que lo voy a hacer Sí, pucearlo, ¿verdad? Pero hasta allá Pero nosotros Pero nosotros vamos siguiendo Nosotros vamos siguiendo a la Tere Vamos siguiendo a la Tere aquí ¿A dónde nos vamos el viaje? ¿Ah? Oye, el negro no se puede ni parar Hola, bienvenida, mi amor ¿A dónde vienes? Mi amor ¿Cómo tuvo el viaje? Te echamos de miedo En serio, muéremelo Dese la vuelta por aquí, vengan Salude aquí a los camarógrafos Yo, si viajo, voy a quedar así ¿Cómo estás, papito lindo? Ahí está Hola, mi amor ¿Cómo estás? Ahí está Saluda a Coco ¿Usted o no? Hola, rey ¿Qué está haciendo el bolleta? Saluda a Coco Pues mire, Coco Venga, saluda aquí Bien A ver, quiero ver ¿Qué se ve por acá? A ver ¡Ve, mire! A ver, ¿qué? Se ve por acá ¡Uy! ¡Ve, mire! ¿Por dónde está mirando, John Philip? Se ve fuera de foco ¿Usted cree? Sí Sí Se ve como reña Corría en la pantalla ¡Qué notable! Ve a ver, Tere Con la maleta ¿Qué es entretenido aquí? Enfóquese Increíble, Coco Estoy impresionada con él Qué loco, Frank Globo Ahí, ¿eh? Parece que vamos a ir con ella A vacaciones mejor ¿Alguien es bueno Para comerse las 12 uvitas Antes de que lleguen las 12, ¿o no? Yo prefiero las lentejas, John Philip ¿Las lentejas? ¿Las lentejas? ¿Y eres bueno para las lentejas? Bueno para las lentejas Porque hay gente que se manda las lentejas Pero no les gusta No, no, no Un poco de lentejas nomás ¿Tienen lentejas ya, chiquillos? A ver, ve Coco las lentejas Coco las lentejas Por favor Qué lindo, gracias Coco Qué linda está la lenteja Una por la mamá A ver, a ver Mire Una por el papá Anda, carita Son 12, ¿ah? Un avioncito ¡Miaaa! Mira Se está preparando Para aterrizar Este avioncito Excelente Ha sido un muy buen niño A ver Negrito También quiere todo comer lentejita ¿No? Yo soy feliz aquí Estoy comiendo Me estoy comiendo Un salchito de puentito No A ver Si le vaya bien Tiene un poquitito de lenteja A ver Venga la papa Venga papá Bien Coco ¿Tiene uvas Para el negro? A ver, a ver ¡Oh! ¿Quiere más? ¿Para qué son las lentejas? Para que te vaya bien En cada mes del año Desde el punto de vista económico Son 12 Uvas, Jean-Philippe Directamente De la viña de mi papá ¡Qué rico! ¿Tiene viña su papá? Tiene viña Sí Viña del mar, sale el mundo ¡Qué maravilla! Oiga, pero parece que La anduvieron creciendo Las uvitas a su papá Sí Lo que pasa es que Le he hecho mucho, mucho, mucho semilla Mucho fertilizante Sí Tremendas uvitas Que me trago Negro piñera ¿Quiere uvitas o no? Eh, a mí más Me gusta un poquito más la sandía Me encanta la sandía Pero eso es de temporada Vamos a ver Porque el trasero de Coco Tiene vida propia Habla solo ¡Cuidado por el nevirito! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Una por la mamá Otra por la abuelita Otra por mi... ¡Atención! Que queda otra más El negro piñera Coco No sé si tienes tú por ahí El negro piñera nos pidió arroz ¿Aló? ¡Aló! ¡Aló compadito! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ah, tení, mire, mire A ver, tú puedes buscar el arroz Ahí está el arroz Gracias Muy amable Compadre, yo le voy a decir la verdad ¿Usted sabe lo que significa el arroz? Eso me va a contar bien A ver Yo tengo que llenar los telos bolsillos de arroz ¿Ya? Para que este año gane mucha platita ¿En serio? Llénemos Entonces, mire A ella que echa el arroz Aquí se mire Aquí, aquí ¡Ahhh! Aquí ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Ay! ¡Se está llenando de plata! ¡Acá! Con este perrocito se hace millonar, en amor ¡Es que por acá, también! ¡Venga, un momentito! ¡Venga, un momentito! ¡Venga, un momentito! ¡Venga, ahí la colita! ¡Vamos a ver, cole! ¡Mientras el libro, Piñera! ¡Mamentito, momentito! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mientras el libro, Piñera sigue sus cábalas! Está ocupado Nos vamos a un corte musical, señores Seguimos bailando Seguimos disfrutando Estamos cada vez más cerca de las 12 Se viene este 2014 Estamos todos juntos Estamos en compañía Una mujer tan descarada Y eres chica mañosa Me quieres engañar Hoy, igual que ayer Estoy aquí Frente al mar esperando por ti Y no tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí ¡Gracias a todos! Dicen Ay, dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro Seguro Me has embrujado Por ti Por ti Que no está Soy feliz No lo robas Es embrujo Mujer Quédate por siempre Junto a ti Qué locura quererte Qué locura quererte Me enloqueció tu piel Me enloqueció tu piel Oye el sonido de su dulce voz Y una copia de esa canción Tu carta de amor El papelito Que dice Te ama Y la gran pasión En el contestador Que reproduce sin cesar Su triste adiós Y la gran pasión Lágrimas de amor Y lágrimas de dolor En el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Amiga, no le tengas miedo a la noche Al despertar, saldrá el sol otra vez Querida, no mojes tus ojitos con recuerdos Que no volverán, y aquí seré yo, seré Y tus lágrimas son mi esperanza Yo también lloro por tu amor Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Lágrimas que te abogan con la distancia Amiga, yo quisiera que escuches mi historia Pero tú estás solo pensando en él Y tus lágrimas son mi esperanza Yo también lloro por tu amor Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Lágrimas que me abogan con la distancia Lágrimas que me abogan y que me matan Arriba todos, así, esto es Lágrimas de amor Lágrimas de amor, no, no, no Américo A Madrid Tú que fuiste su marido Tú que la conoces bien Tú que sabes lo que digo Cuánto le cuesta ser fiel Dime que ya no es así Mira que tú no eres ciego Sabes que te lo advertí Ella no es mujer de un hombre Queda siempre por ahí En busca de un nuevo amor Que la sublime En busca de un nuevo amor Que la ilumine Y la llamo más grande que ese amor Que es imposible Que te lo puedes conseguir Y no hay mayor amigo Que aquel que nace al combatir O el testigo Aquí tienes mi hombro Y para llorar su piel Somos dos corazones rotos Por la misma mujer Por la misma mujer Sin tu luz detenerla Y de nuevo despertar Con mis labios mirarla Y apagar mi soledad Y apagar mi soledad Estar sin ellas no vivir Yo también sufrí bastante Cuando por ti me dejó Buscando tu piel Mas cuando ven Y mis besos se escapó No es que quiera para ti Mi sufrimiento Pero vete con su pelado Hasta el momento Y no hay amor más grande que ese amor Que es imposible Que no puedes conseguirlo Y no hay mayor amigo Que aquel que nace al combatir Un cruel destino Aquí tienes mi hombro Y para llorar su piel Somos dos corazones rotos Por la misma mujer Que no hay amor más grande que ese amor Es imposible Que no puedes conseguirlo Que no hay mayor amigo Que aquel que nace al combatir Un cruel destino Aquí tienes mi hombro Y para llorar su piel Somos dos corazones rotos Por la misma mujer Por la misma mujer Por la misma mujer Corazones rotos por una mujer Por una mujer Hoy estoy sufriendo Estoy muriendo Desespero por su querer Corazones rotos por una Por una mujer Por una mujer Ay, qué locura de mujer Corazones rotos por una mujer Vaya tortura Oye, Lucho Dígame, señor Ahora sé que somos dos corazones rotos Y por la misma mujer Y por la misma mujer Y por la misma mujer Vaya Corazones rotos por una mujer Con sabor a chocolatito Con sabor a chocolatito Yo no lo esperaba Yo no lo esperaba Yo no lo esperaba Cuando te hacía el amor Y por la misma mujer Pero no te olvides Pero no te olvides Nunca ahí El que la hace La paga Creí con el tiempo Que el dolor pasaría Me decidí a buscar Otra compañía Sin embargo El destino Suele ser caprichoso Te encontré De la mano Con otro Me inundó la tristeza Yo no lo esperaba Cuando te hacía el amor Me decías Que yo era el dueño De tu corazón Y me dejaste solo Sabiendo que te amaba Que hay de los sentimientos Que por ti profesabas Y me dejaste solo Solo me dejas la pena Mi amor sincero te daba Y a ti no te importaba Pero no te olvides Nunca ahí El que la hace La paga Que viva Chile Y la sonora Marazo Y a Susana Yo a ti te comparo Con una antena para bolita Bólica 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 Pues se te meten las señales Por toditos los canales Como una antena para bólica 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 A ti te gustan las películas A ti te gustan las películas La música y las teleseries Lo festival es que caramba 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 es la moda Todo lo que es excitante La noticia y el deporte Y todo lo exuberante Esperante 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 La parabólica 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 Sintonízate con la parabólica, ¡ay qué rico! Yo a ti te compago con una antena parabólica Con una antena parabólica, ¡bólica, bólica, bólica, bólica Después se te meten las señales por toditos los canales Como una antena parabólica, ¡bólica, bólica, bólica, bólica La parabólica, la parabólica, la parabólica Sintonízate con la sonora de Tommy Ray ¡Calla! Con mucha disfrutar dentro del televisor, el drama y el amor Y vayas bailar junto al televisor, el ritmo sabroso La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica La parabólica ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso! Les contaré la historia de un amigo especial Es muy optimista, por eso no ve la realidad Se levanta temprano para ir a trabajar Se le pasa la micro y como siempre atrasado va Ya están en el trabajo, lo mandan a pagar Tremenda vida, muy agobiado está Pasaron dos horas, la gente ya se va Ya llegará la caja, el sistema se va Se cayó el sistema Se cayó Se cayó el sistema Pero qué mala onda Que ya el sistema no funcionó El fin de semana Se quiso relajar Se quiso relajar Invitó a sus novias a cenar Y también para bailar Se fueron a un motel Y a él se le olvidó Tomarse la solita Y ya el sistema no funcionó Se cayó el sistema Se cayó Se cayó Se cayó el sistema Pero qué mala suerte Justo el sistema se le cayó Se cayó el sistema Se cayó Se cayó el sistema Pero qué mala onda Que ya el sistema no funcionó Con tanta mala suerte Que se gasta mi amigo Él me pidió un consejo Y el caballero me lo pidió Yo lo abrazé y le dije No te hagas más problema Sírvete de mi vaso Y al pajarón se le resbaló Se cayó el sistema Se cayó Se cayó Se cayó el sistema Pero qué mala suerte Justo el sistema se le cayó Se cayó el sistema Se cayó Se cayó Se cayó el sistema Pero qué mala onda Que ya el sistema no funcionó Ay, qué mala onda Ánimo, ánimo, compadre Se cayó el sistema 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 Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré, aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión, aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella ¡Eso! ¡Qué bonito! Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré, aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión, aunque me arranque luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela ¡Eso! ¡Ya va, ya va, ya va, ya! De noche cuando despierto, y pienso que otro dueño tiene tu corazón Tiene tu corazón Mis ojos debordan llanto, la pena me va matando Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por más que trato yo obligo A mi mente que tanto olvide Lo único que consigo Es que a cada momento grite Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener Esos labios que con tanto ardor Fueron míos, no hace más que ayer Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener Esos labios que con tanto ardor Fueron míos, no hace más que ayer Loco por volver a tener De noche cuando despierto Y pienso que otro dueño Tiene tu corazón Tiene tu corazón Mis ojos debordan llanto La pena me va matando Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por más que trato yo obligo A mi mente que tanto olvide Lo único que consigo Es que a cada momento grite Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener Esos labios que con tanto ardor Fueron míos, no hace más que ayer Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener Esos labios que con tanto ardor Fueron míos, no hace más que ayer Loco por tu amor Loco por tu amor Loco por tu amor Loco estoy, loco por volver a tener Tus labios de ayer Loco, loco estoy Loco por volver Volver a tener Tus labios de ayer Recordemos a la gran orquesta guambalí Con Humberto Lozano ¡Eso! Siempre en su casa Presente está El bodeguero Y el cha-cha-cha Vete a la esquina Y lo verás Ya que por siempre Te servirá Anda enseguida Pónete allá En una plaza Lo encontrarás Del otro lado Del mostrador Y el complaciente Y servidor Bodeguero ¿Qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo Que es consecuencia De lo que entona está El bodeguero Bailando en la bodega Se baila así Entre frijoles Papayá, 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 ají Y el nuevo ritmo Del cha-cha-cha ¡Eso! Toma chocolate Toma chocolate Rodríguez. Para viajar, en nuestra luna de miel, si escuchan lo que dice al caminar, nos canta el chipi chipi para gozar. Chimpi chipi, chimpi chipi, aprende a bailar el ritmo del chipi chipi, aprende a bailar el ritmo del chipi chipi, siga el coro. Chimpi chipi, chimpi chipi, aprende a bailar el ritmo del chipi chipi, chimpi chipi, chimpi chipi, aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. Y ahora vamos a recordar a Yolito y su combo. ¿Quieren que siga? Sí. ¿O quieren que pare? ¿Quieren que siga? Sí. ¿O quieren que pare? Seguimos. Sí. ¿Paparamos? No. ¿Seguimos? Sí. Entonces seguimos. Ya vendí todos mis muebles, pues me mudo pa' Matondo. Me preguntan dónde queda, yo les digo que era el Congo. Recorrí todos los lugares, por lo llano y por lo hondo. Pero nadie tiene razón, pero nadie tiene razón, ¿dónde es que queda Matondo? Matondo, 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 yo me voy a... Seguimos acompañándonos a todos amigos, me imagino ya todos bailando, quemando los últimos cartuchos de este 2013 para darle la bienvenida a un 2014 que sin duda va a venir con momentos de esplendor. Mira lo que me están avisando ahora, chiquillos, vamos a entrar a despedir los últimos cinco minutos de este año. Cuenta regresiva, ahí está señores, cuatro con cincuenta y ocho, cuenta regresiva para despedir estos últimos cinco años. Cuachito, perrito, papurri, papá. Sus deseos para el 2014, ¿cuáles son, perrito? Este es mi deseo, este. No, 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 me voy a pegarme. Este es mi deseo, este. No, 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 allá. Azul, azul, muy azul. Mi deseo mucha azulita porque el niño está arrugando. Oiga, y sus deseos, deseos personales, ¿qué quieren? Deseos personales, yo la verdad, compadre, quiero seguir ahora que gracias a Dios. Mi hermano, se va, se va, se va, se va. Y vos te vas, te vas, te vas, te vas. Ahora, el 11 de marzo, sí que puedo volver a hacer todas las maldades que me gustan. Bien, 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 bien. Y ahí me voy a estar colpulando y poniéndome la máquina, voy a abrir boliche, discoteca, voy a volver a la noche, a la bovenia, hartos amigas, hartos carretes, hartos copetes y hartos sexos. Y el 2017, te caga de nuevo. El 2017, le prohibido que se presente. Valencita, ¿sus deseos para el 2014? Mis deseos para el 2014. Bueno, primero que le vaya increíble al Mentiras Verdaderas. Gracias. Que fue una de las grandes... Un aplauso, sí. ¿Una de las grandes putas? No, sí, no. ¿Cómo? Una de las mejores cosas que me pasó este año. Bien. Y nada. ¿Y los deseos de Amanita? Los deseos de Amanita son tilal, todo el día, sofiago y afilín. Bien, buenísimo. Adriano, ¿cuánto te ando? Tres minutos, veintiséis. Ah, perfecto. Mira, yo la verdad es que quiero hacer una buena película este año. ¿Ah, sí? Sí, ojalá pueda hacer un clásico también en teatro. Ya. Seguir con mis compañeros de actuación en Café con Ser y en Comedias. Que a Beatriz le vaya muy bien. Que a mi hijo también se florezca su futuro. Y todo eso, todo eso, perfecto. Ojalá que todo eso se cumpla. Banqueando tres minutos nomás, chiquillos. Cereales, tus deseos para el 2014. Yo lo que más quiero es tener paz. Que eso signifique lo que yo considero en cada minuto de mi próximo año, pero eso quiero. Paz adentro de mi corazón y en la vida. Y que se cambie la constitución. Y deseo también que aunque sea de a poco, haya educación gratuita, de calidad, para todos. Muy bien, Tres. Muy bien. Presidente, 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 presidente. Igual, si nos casamos, me hacía un pituto. Ah, tranquila, yo estaba un juicio. ¿Cómo te debería ir casada con el negro? Con un par de implantes, pero que bien. Yo la veo de ministra de Relaciones Exteriores. Ah, eso. ¿Tú deseos cuáles son? Yo quiero, eh, paz en el mundo. No, yo quiero de verdad... ¿Todo lo que estoy diciendo? No, muy tonto. Yo quiero de verdad que se consolide nuestro proyecto del Mentiras Verdaderas cada vez más para el próximo año. Que todos los que estamos acá tengamos peguita, tengamos peguita buena, que estemos contentos con nuestra familia. Que haya amistad, que florezca la amistad por todos lados. Que haya parrilla, que haya piscolita, que haya fin de semana, que haya relajo. Muy bien. ¿Cuánto lo quedamos? Un minuto con 45 segundos. Aprovecho nuevamente de agradecerle a todos ustedes por estar siempre apoyándonos en nuestro programa, por estar de lunes a viernes. Negrito, ¿cómo andas ahí para el champañazo? A ver, abre la cú. ¡Abre la cú! ¡Abre la cú! ¡Abre la cú! Ahí está. ¡Listo! ¡Cuánto queda, cuánto queda! ¡Cuánto queda! ¡Cotillón tenemos! ¡Cuánto va que ando! ¡Va que ando un minuto con 23! ¡Se está preparando los compadres! ¡Compadre! ¡Pero compadre! ¡Ah! ¡Ahí, estos gallos! ¡Acá, papito! A ver, ahí. Las mujeres están... ¡A la Belén! ¡Dios, te ayúdame! ¡A la Bota! ¡A la Belencita la abro yo! Tranquila nada más que cuando sean las 12. ¡A gote de champaña! Tranquila, tranquila. Sin ansiedad, mi amor. Sin ansiedad. ¡Ay, cuidado, compadre! Más que sin ansiedad. ¡Cin ansiedad! ¡Cin ansiedad! ¡Cin ansiedad, compadre! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Falta! ¡Falta! ¡Aquí tení este también! ¡Ese va a tirar la cuestión para arriba! ¡Va quedando 45 segundos, señores! ¡Nos estamos preparando para despedir esto! A ver, ¿cómo se hace esta hueá? ¡Que entre la Coco también! ¡Que entre todo! ¡Cuidado, Coco! ¡Cuidado, Coco! ¡Venga acá! ¡Cuidado, Coco! ¡Cuidado, Coco! ¡Que entren los camarógrafos! ¡Los iluminadores! ¡Los audio! ¡Que vengan todos los huevos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡7! ¡6! ¡5! ¡1! ¡Sai de nuevo! ¡Felicidades! En familia, celebren que se venga un año bueno en lo económico, en lo laboral, en el fútbol que ganemos, en el mundial, en política, que se pongan por fin todas las leyes de las cuantos de las cuales hemos hablado este año. Que estén muy bien, chiquillos. Pásenlo muy bien todos. Los dejamos con música. Sigan festejando. Gracias por todo. ¡Feliz año! ¡Felicidades! 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 El galeón español llegó, dejando una estela del mar Al aire su bandera, su estampa se quiera, su mundo ha de conquistar El galeón español llegó, dejando una estela del mar El galeón español llegó, dejando una estela del mar Al aire su bandera, su estampa se quiera, su mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa se quiera, su mundo ha de conquistar El galeón español llegó, dejando una estela del mar El galeón español llegó, dejando una estela del mar Al aire su bandera, su estampa se quiera, su mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa se quiera, su mundo ha de conquistar El galmón español llegó, dejando una estela en el mar El galmón español llegó, dejando una estela en el mar El galmón español llegó, dejando una estela en el mar El galmón español llegó, dejando una estela en el mar En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento tu beso Toda la dulzura Con esa brisa tan suave Que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho Volteando la borja Que ha llegado Y que grita Te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor Chiquilina, yo te quería Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Chiquilina, me dejaste así Aquella noche yo te amé Y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos un y yo Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Me enamoró Me fue solito, me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Me fue solito, me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Tú a ver por qué me miras tanto Me dijo y yo tranquilo aquí Estoy esperando que algo pase Pero si aquí está todo pasando Espérate a ver Que aquí tenemos para rato La noche es larga Y la vida se quedó allá abajo Anímate a pasar Que la cosa se está armando Espérate a ver Yeah Espérate a ver Que aquí estamos celebrando Ya ya del fondo hay otro muerto Que están conversando Que están brindando Por lo vivo que están enterando Vení a celebrar aquí Y veo que uno se me está acercando ¿Por qué no baila usted? Me dijo yo Estoy esperando Que algo pase Pero si aquí está todo pasando Qué bueno que estés aquí Qué bueno Qué bueno que estés aquí Estamos celebrando Ya ya del fondo hay otro muerto Que están conversando Que están brindando Por lo vivo que están enterando Vení a celebrar aquí Qué bueno que estés aquí Estamos celebrando Ya ya del fondo hay otro muerto Que están conversando Ya están brindando Por lo vivo que están enterando Vení a celebrar aquí Aquí estamos celebrando Y allá del fondo hay otro muerto Que están conversando Ya están brindando Por lo vivo que están enterando Vení a celebrar aquí Vení a celebrar aquí ¡Vamos! 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 mueven la burra, ¿dónde están? Las guachiturras. Quiero ver cómo bailan los turros, ¿dónde están? Los guachiturras. Muchas gracias al pueblo chileno que nos escucha de tu corazón. Esto es macho y el rey, ¿cómo? Esto es peneo puro y con la mano arriba y con los guachiturros nos vamos para arriba. Esto es peneo puro y con la mano arriba y con los guachiturros nos vamos para arriba y con el grito de la piba los guachiturras activan. Le dan para abajo, le dan para arriba. Le dan para arriba, le dan para arriba. Chile, muchas gracias a todo corazón. Esto es macho y el rey, los creadores de nuevos tiros. No se dejen engañar. En la mano de la tispolo, llegamos desde Argentina para todo Chile. Yo quiero ver cómo mueven la burra, ¿dónde están? Las guachiturras. Quiero ver cómo bailan los turros, ¿dónde están? Las guachiturras. Yo quiero ver cómo mueven la burra, ¿dónde están? Las guachiturras. Quiero ver cómo bailan los turros, ¿dónde están? Las guachiturras. Y lo baila Caquito, lo baila Polacito, ¡tá mejor! Esto es peneo puro y con la mano arriba Que con los guachiturras nos vamos para arriba Y con los guachiturros nos vamos para arriba Y con el grito de la piba, los pasitos reactivas Le dan para abajo, le dan para arriba Con el grito de la piba, los pasitos reactivas Le dan para abajo, le dan para arriba De la mano de la Chimbol, de la mano de esta show producción La mano de la vena, estos machos y el rey El de Argentina, ¡cum! Y para todos los borrachos de Chile En esta fiesta patria Vamos a tomar como rey Sonrisa, empanada y mucho vino Aro, 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 aro Brindo y dijo un picaflor Brindo y dijo un picaflor De tanto que ha picado Y de todo lo que ha picado ¡Hasta el pico se le va a dar! Brindo y dijo un picaflor Y de a dónde están, que no se ven Y los que quieren tomar como rey A dónde están, que no se ven Y los que quieren tomar como rey A dónde están, que no se ven Y los que quieren tomar como rey Y los quiero invitar a celebrar Y que juntos de tanto me volamos la bolilla Quiero invitar a celebrar Y que juntos de tanto me volamos la bolilla Quiero brindar ahí por ella Y ese marzo yo la tengo en la caeza Quiero brindar por ella Que juntos de tanto me volamos la bolilla Y la voy a olvidar Tomando cerveza Y voy a volar Y la voy a olvidar Tomando cerveza Y junto a mis cabros seguimos llorando A dónde están, que no se ven Y los que quieren tomar como rey A dónde están, que no se ven Y los que quieren tomar como rey A dónde están, que no se ven Y los que quieren tomar como rey A dónde están, que no se ven Y los que quieren tomar como rey A ver, a ver, a ver Para todos los borrachines De estas fiestas patrias Chiriza, ponete una, güey Mira, Chiriza Rindo, dijo un toro Una vaca y un güey Rindo por mis amigos De la toro, como rey Vamos a gastar entonces todos En la casita Con las palmitas para arriba Y los que están en la fondo también Con las manitas, palmitas, palmitas Palma, palma Y dice A dónde están, que no se ven Y los que quieren tomar como rey A dónde están No, 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 mira, mira A toda la gente que está en su casita hermosa Y a los que están vacilando En esta fiesta A los que canten más fuerte Acá desde el canal tienen que venir a buscar A los que canten más fuerte y llegan palmita Les vamos a regalar una garrafa de bigoteado Y una garrafa de navegado Palmita, 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 palmita Palmita, palmita, palmita Que canten A dónde están, que no se ven Y los que quieren tomar como rey A dónde están, que no se ven Y los que quieren tomar como rey ¡Buenantos lejos! ¡Buenantos lejos! Eso Que los cuntas, vení Que los cuntas, vení Regalos y alegría en la fiesta familiar Que todo el año sea de progreso y bienestar Que los cuntas, vení Que los cuntas, vení Regalos y alegría en la fiesta familiar Que todo el año sea de progreso y bienestar Que los cuntas, vení Regalos y alegría en la fiesta familiar Que los cuntas, vení Que los cuntas, vení Que los cuntas, vení